El ojo de agua es testigo de esto que voy a contarles Rogelio Ruiz es un hombre, es un gallo de los grandes Para cantar su corrido ya se me está haciendo tarde En su niñez la pasó en Yagualica, Jalisco A los quince años partió pa' los Estados Unidos Su meta era progresar y por fin lo ha conseguido Las mujeres le han gustado Siempre ha sido su pasión, anda muy bien equipado Carro de layo el mejor, el dinero no le falta Es gallo grande el señor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dejosa! ¡Nada, nada, nada! Tuvo un tiempo en la prisión, pero eso no lo ha asustado Dice el compay Agualica, sonriendo batos pesados A un caliciense de ley, jamás podrán asustarlo Le gusta jalar la banda cuando se encuentra calado Con un grupazo norteño, a él le gusta divertirse Paseando con sus amigos, pasan las noches felices A él lo que más le preocupa Son sus viejitos que tiene También sus hijos del alma, dice que por ellos muere Siempre le pide a Diosito Que se los cuide pa' siempre